A nosotros no nos toca como Cámara de Diputados pronunciarnos en consecuencia. Presidente, pero usted dice que usted es... ¿De que la Junta subsidie ese gasto? No, es que la democracia de la República Dominicana tiene un precio. Y ese precio lo tenemos que sustentar los dominicanos. Pero hay una ley, Presidente. Presidente, usted también dice que tiene que deducirse de los partidos, de los recursos que le trae el Estado. Las primarias es una responsabilidad de la Junta desarrollarla. Los recursos. Ya yo le dije a usted de ayer que la Junta lo que tiene que hacer son sus requerimientos. ¿A quién? Al Ejecutivo y al Congreso. Esto se debe al despacho del Presidente cuando ha establecido que 1.500 millones de pesos serán utilizados en las primarias abiertas. ¿Y quiénes son los que han decidido celebrar primarias abiertas? El PLD, el PRM, el PRD. Y es injusto que con los recursos de los contribuyentes se celebre un proceso en franca violación a la Ley 33-18. Muy específicamente en el artículo 47, el cual establece sobre la apropiación de fondos. La Junta Central sí puede utilizar esos recursos previos, acuerdo con esos partidos, estableciendo que esos recursos le serán deducidos de las asignaciones que el Estado le hace a los partidos. Evidentemente que si hay una intimación de pago, de abstención, la Junta no podrá ejecutarlo. Y eso envía una señal también de que aparentemente no había ningún nivel de consenso entre los partidos políticos o ciertamente no estaban preparados para montar las elecciones tal cual habían adelantado. La Junta Central Electoral con esto está obligada a revisar, a reunirse y ver qué puede salir de esa reunión porque la reacción social no le favorece. El pueblo no está en sustentar gastos de esa naturaleza. Por mi parte yo pensé que mi partido estaba listo cuando eligió un modelo de primaria, pensé que tenían los recursos, pero el anuncio de la Junta evidencia que no estábamos listos para eso. La ley expresa otras cosas y realmente ha reaccionado sobre la base de una información que no ha sido muy entendida de la Junta Central Electoral, es lo que creo. Y el partido que no, ni va a ser beneficiario ni tiene que ver nada con eso porque el partido reformista va a cubrir su gasto de su proceso, realmente ha reaccionado, motivado por los sectores que de alguna manera han dado coincidiendo con la propuesta o con la queja que ha hecho el partido. Y de todas maneras eso está dentro de la facultad que tienen los partidos para rechazar cosas que entienden que perjudican el país.